Te siento gritar Pero tus almas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me ríes nunca Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de Titario Nunca me verás caer Soy de Titario No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu fuego perverso me atrapó No lo puedes ver No me ríes nunca 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 No sé, lo sé bien No me dejaré convencer Dispárame, que yo decidí No me arribas, no Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me dejaré, me dejaré Soy de esta historia Nunca me dejaré, me dejaré Soy de esta historia Soy de esta historia Soy de esta historia Gracias Gracias No 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 Gracias.